Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase 5 sobre el cableado de red. Fuera del ámbito doméstico, la instalación del sistema de cableado para una corporación exige la realización de un proyecto en el que han de tenerse en cuenta los recursos simonísticos, procedimientos, calendarios, ejecución, costes, documentación, etc. Quiero decir que nuestro proyecto va a tener que presentar los datos, cuáles tienen que estar especificados, los procedimientos disponibles, los procedimientos que se van a utilizar en la instalación de la red, los calendarios, el proyecto, en qué fecha se va a realizar y qué se va a realizar en determinadas fechas. El posto, la documentación, es decir, la documentación del proyecto, el proyecto de instalación, la instalación de un conjunto de tareas que revierten en proporcionar el servicio que necesitaba el cliente. Es decir, el cliente va a comunicar los requisitos, nos va a decir cuáles son los requisitos, nos va a decir cuáles son los requisitos. De allí necesidades del cliente o los requisitos que va a necesitar para complementar las expectativas o las necesidades que el cliente tiene. Algunas de estas tareas se pueden superponer en el tiempo y habrá que tener esto en cuenta al calendario de instalación y a continuación de que necesitan estas tareas. Es decir, que va a decir que va a haber tareas en las cuales va a ser necesario que comience esta tarea para comenzar la hoja. Y otras que se pueden andar por más simultáneas. Por ejemplo, la instalación de las tomas de corrientes, necesitaría ser realizarla. Puede ser contratado. Podemos contratar a terceros también para hacer ciertas partes del proyecto o todo el proyecto. Según como se acuerda a los costos y el tema de costos, como queremos distribuir los trabajos y los costos, pero desde el punto de vista del proyecto y de ganancias. Pero desde el punto de vista del proyecto, debemos asegurarnos de que hay suficientes tomas de corrientes para utilizar los equipos de comunicaciones. Bueno, la instalación de rosetas y chacos es la instalación de los puntos de red finales que se conectarán los equipos de comunicaciones sirviendo, quiero decirlo, para que los usadores de cable, la mayor parte de los que recibirán en canaletas o en armarios de cable, que son los ranos. Las canaletas son aquellas por las que vamos a pasar los cables dentro de la arquitectura del lugar donde vamos a hacer nuestra instalación para procurar que estén lo más ordenados posible y actados frente a posibles eferioros para procurar que estén lo más seguros posible para que no sean, que no reciban o que no se produzcan daños. Los extendidos de los cables se trata de medir la distancia que debe recorrer cada cable y a la longitud de sus dentes que nos permita trabajar cómodamente antes de cortar. Debemos asegurarnos de que el cable que utilizaremos tenga la certificación en la instalación. Esto quiere decir que también tienen que ajustar los cables a determinadas normas que tienen que estar instaladas generalmente o tienen que estar documentadas y verificadas. Generalmente los cables, o tienen que tener los cables las normas impresas en los cables. Tenemos que tener proyectos que tienen que estar instalados a las normas legales vigentes en el centro de la instalación. Con el tendido de cables se trata de medir la distancia que debe recorrer cada cable que debe recorrer cada una de las normas legales. Debemos asegurarnos de que el cable que utilizaremos tenga las certificaciones centrales. Conecturización de los cables, en los patches, en los paneles, donde llegan los cables. Para una conexión más ordenada que, así como facilita la instalación, también facilita la detección de fans. Y en las rosetas, utilizando las herramientas de crispado apropiadas. Quiere decir que vamos a tener que utilizar las pinzas para cortar el cable, para que nos quede en forma adecuada para luego instalar. los conectores. Es decir, la trimpadora, por ejemplo, corta y también podemos instalar e instalar el cable. que quiere decir el conector al cable. Bueno, tienen que ser las apropiadas. Vamos a utilizar un tipo de centro de la trimpadora para el cable UTP y otros elementos de la trimpadora. La trimpadora para la fibra óptica. Bueno, la conectorización de los cables en los packs, panes, en las rosetas. Utilizando las herramientas de trimpadora apropiadas, lo que habíamos dicho anteriormente. Esto se le denomina CROSS.COM Comprobado de los cables instalados. Por una vez instalados, tenemos que, con diferentes dispositivos, según el tipo de cable, vamos a Comprobar que cada cable construido y conectorizado debe estar inmediatamente probado para asegurarse de que funcionara correctamente. Quiere decir que vamos a probar el conectorizado con diferentes dispositivos según el tipo de cable. Etiquetado y documentación del cable, conectores. El cable debe estar etiquetado en ambos sistemas, como los conectores del pack o de manos. De modo que queden identificados y equivocados. Quiere decir que no cada uno esté identificado de la forma. Específicamente diferenciado de otro caso. Con un número, con algún código, como nosotros hayamos construido el proyecto. Esto nos va a servir, tanto para la instalación, para el conexionado de la red, como para la detección de fallos. La instalación de los adaptadores de la red, gran parte de los adaptadores de la red, que tiene que estar con la instalación instalada, pero esto no es así. Según como vamos a hacer la oferta del proyecto, el contrato con el cliente va a ser este tipo de modalidad. Forma. Instalación de los dispositivos de la red. Se trata de instalarlos con centradores, conmutadores, fuentes y encaminadores. Algunos de estos dispositivos deben ser configurados antes de prestar su servicio. Es decir, que vamos a tener que configurar en la forma adecuada nuestra red cada uno de estos dispositivos. En la configuración del software de la red de clientes y servidores de la red. Vamos a configurar el software en cada uno de estos dispositivos. En los hosts, en los clientes y los servidores. Es decir, las computadoras que van en el rack se llaman servidores que tienen una potencia superior a los hosts. Así que van a hacer la administración de la red. Vamos a decirlo en lenguaje sencillo. Para que van a ir conectados los otros dispositivos que van a en el rack, como los dubladores o los hubs. Los cuales van a ir conectados a los hosts. A quienes van a acceder o van a utilizar los servicios que le va a brindar nuestra red informática. Entonces, vamos a tener en cuenta la seguridad para trabajar con seguridad. Hay que tener en cuenta. Vamos a tener diferentes normas en cuenta. No trabajar con activos encendidos. Con la carcasa abierta. Utilizar los instrumentos de medida adecuados a las características de las señales. Como los que trabajan. Un novicio medir los 5 volts en los componentes electrónicos. Que los 120 volts refuerzan la red eléctrica. Que pueden, en caso de que es mal medido. Pueden destruir nuestros instrumentos de instalación. O algunos de nuestros instrumentos. Conectar a tierra todos los equipamientos de la red. Y le descargan la corriente eléctrica. Procurar todas las instalaciones. Para resguardar lo más posible nuestros dispositivos. Y no perforar ni dañar ninguna línea de fuerza. Como de data o de datos. Localizar todas las líneas eléctricas. Como motores y fuentes de interferencia. Antes de consultar con la instalación. Y de transporte de datos. Es decir, tenemos que. Identificar. Las fuentes de interferencia. Según los materiales. Y los cables. Que vamos a utilizar. Según las características. Que pueden comprecer. La interferencia. Como por ejemplo. En el cable UTP. En el cable UTP. Si hay. Una actividad. Amnética. Que no sucedería. Con un cable. De fibra óptica. Libre de este tipo de interferencia. Y así. Etcétera. Quiere decir. Que vamos a trabajar. Las cuales. Pueden ser. Interferencias. Para el conjunto. De material. Con lo que. Con los que. Trabajando. Ya. A las circunsiciaciones. Like. Para diferentes tipos. de cable podemos segmentar nuestro cableado en segmentos de una longitud específica según la impedancia según la pérdida de potencia de cada cable y hay una lógica de trabajo los cables en la cual podemos extendernos de esta distancia pero agregando algún dispositivo de amplificador de señal o un dispositivo adecuado para para que no tardamos nuestra señal o que vea mermada la luz entonces asegurarse de que no utilizar las protecciones adecuadas al trabajo que se realiza a gafas, protectoras, guantes que vamos a procurar proteger a los demás a cada una de las personas que van a intervenir en la instalación de esta red y que van a hacer un trabajo que quiera esta protección en telas, en telos feliz que pueda producir para su salud un tipo de trabajo que se realiza la utilización entonces de gafas, protectoras, guantes cuando llegue a partir asegurarse de que no se dañarán para realizar perforaciones en pared de suelo es decir cuando instalamos nuestra red tenemos que hacer otra instalación en uso o que esté en la estructura en la cual vamos a instalar hacer limpieza y sobre todo orden tenemos que procurar enlazarnos por más para procurar evitar accidentes y facilitar la instalación de los dispositivos y cableados de nuestra red bueno hasta aquí la clase 5 vamos a hacer como actividad como harían un proyecto, hacer un proyecto de instalación de una red de 10 posts quiere decir de 10 clientes de 10 computadores como mínimo y como proyectarían con sus palabras como harían para proyectar la instalación de este tipo de red traten de elaborar un posto, los dispositivos que van a intervenir en la instalación cuál va a ser el calendario, cuáles son las actividades que van a poder hacerse de forma sinzaña cuáles no, cuáles van a empezar a iniciarse después cuáles necesitan que sean terminadas es decir, vamos a tratar de elaborar un proyecto tanto de costo, primero de diseño, los requerimientos de clientes, diseño elaborar un proyecto de costo y de calendario de instalación y de actividad bueno esto queda como tarea para la clase 5 muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!